Y esto se pone sabroso, y esto te pone a usar Cuatro pasitos pa' frente, yo otro pasito pa' atrás Es que la rumba, la rumba, la rumba Tiene la clave, la clave, la clave La última noche que pasé contigo, quisiera gritarla pero no he podido La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo, la llevo vueltada como fiel testigo De aquellos momentos en que tú estés mío, tengo que olvidarla por mi bien Oye cómo va, y dice, mi ritmo vuelvo a pasar, mulata Oye cómo va, mi ritmo vuelvo a pasar, mulata Muchas gracias a Abriel Sandoya por invitarme a la Junta Tribunal Gracias a todos ustedes Mis redes sociales son arroba carla v music Darla con acá para que estén en contacto Un abrazo para todos ustedes, los quiero mucho